Ya desde que empezó la desescalada de la primera ola de la pandemia, las empresas de alquiler de autocaravanas no paran de recibir solicitudes y se espera el boom para este verano. El turismo que hagamos va a ser cerca de casa o directamente con la casa a cuestas. La demanda de autocaravanas para estos días se ha disparado literalmente. Desde que comenzó la pandemia, las autocaravanas se han puesto de moda. Se matriculan unas 25 cada día y en total ya hay más de 70.000. Lo que sí se está dando mucho en estas vacaciones es el turismo en caravana que ya se disparó el pasado verano. Muchas familias eligen una casa motorizada para moverse dentro de su comunidad, manteniendo además el aislamiento social. Pero según las asociaciones del sector, faltan infraestructuras y las normativas o no existen o varían en cada comunidad autónoma. Un equipo de televisión española ha hecho un recorrido por España en una autocaravana. El alquiler de autocaravanas, lejos de verse afectado por la pandemia, se ha convertido en una alternativa segura para mucha gente. Hay tanta demanda de este tipo de vehículos que incluso ha despertado ciertos recelos entre los hoteleros. Hay formas creativas de intentar pasar un tiempo al aire libre cumpliendo las medidas que establece la pandemia y uno de ellos es tirar de autocaravana. Se está acercando a nuestro sector gente nueva que están buscando nuevas formas de viaje con más seguridad, un poquito de libertad. En nuestro país se ha alquilado el 70% de la flota de autocaravanas, aproximadamente 3.800 vehículos, nada que ver con años anteriores. Todos los ayuntamientos pueden ahora, con pocos recursos, abrir una pequeña área de servicios para atender a los autocaravanistas. Hemos alquilado la autocaravana por primera vez para pasar todo este fin de semana en la Sierra de Madrid. Estamos con José Manuel Jurado, presidente de ASEICAR. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el sector? Bueno, el sector está arrancando. Después de una temporada, sobre todo en el alquiler, que lleva con toda la flota parada, llega Semana Santa, tenemos todos muchas ganas de viajar. Estimamos que se alquilarán en torno a entre el 50 y el 70, 75%, depende de las comunidades. Luis, pero tú no estabas en una profesión. Mira, se ha quitado la chaqueta. Pues sí, pero me he venido aquí porque, fíjate, tengo mi mesita, mis sillas, una planta, me falta la cervecita y una tapa, porque así nos lo montamos los que podemos viajar en autocaravana, por ejemplo, esta Semana Santa. Que se están disparando el alquiler de autocaravanas y caravanas, porque, claro, no se puede salir de la región, y muchos han dicho, Leñé, pues recorremos Madrid. Si alquilar una para los próximos fines de semana en Asturias es prácticamente imposible desde hace días. Y es que moverse en autocaravana está permitido siempre que se respete el toque de queda y los cierres perimetrales. Se han escogido esta opción. Nos dicen que llevar la casa a cuestas les da sensación de libertad y al mismo tiempo les permite restringir los contactos y huir de las aglomeraciones. Dada la situación actual que tenemos en la pandemia del coronavirus, nos da bastante más de confianza el poder tener un espacio para nosotros y, bueno, la flexibilidad y la comodidad que da un vehículo de aquel tipo también ayuda bastante. Y Semana Santa ya está completo, verano empieza a completarse ya todos los vehículos y pinta que vaya a ser así durante unos próximos meses. Llevanos a Palencia, una provincia de unos 80.000 habitantes. Solo aquí hay más de 20 áreas de estacionamiento específicas para autocaravanas y todas son gratuitas. ¿Cuáles son los beneficios de vehículos como este ahora durante la pandemia? Pues que mantienes tu burbuja, que no te mezclas con nadie y puedes igualmente disfrutar de aire libre.